Esos cinco minutos que no me toman el año para bajar las revoluciones y encontrarse con un grupo de gente que es maravillosa y como siempre digo, son ustedes los que ayudan a cumplir un montón de sueños, ¿no? Ahí el cartel de afuera decía que cuando llega la inspiración te vuelve trabajando. Y ustedes son una inspiración. Acá tenemos otro que dice, si la inspiración no viene a mí, salvo a su encuentro, a la mitad de camino. Ustedes son nuestra inspiración para poder seguir construyendo ese Paraguay que todos queremos. Esa parte social, que es la que nos encanta, que es la que disfrutamos y que si no fuera a través de ustedes, de nuestros parceiros de Justicia en Brasil, no podríamos hablar adelante. Así que solamente quiero decirles gracias, gracias por acompañarnos. Y quiero saber la palabra a Ale, que está acompañando ahora como la directora ejecutiva de la Fundación Itaú. Estamos encantados, la responsabilidad ya nos conocía, nos conocía desde atrás. Y ahora queremos que pase al frente. Así que gracias a Ale, gracias a ustedes, bienvenidos y los dejo con ellos. Tenerlos a todos acá es un privilegio. Yo decía, todo comienzo siempre viene cargado de esperanzas y de promesas. Este comienzo en la Fundación, en esta nueva etapa, significa mucho más. ¿Por qué? Por el privilegio de poder sumarme a un equipo de personas que admiro profundamente. Dirigente, admirable, transformadores. Y sobre todo por una gigante promesa que se engloba en una palabra que se llama posibilidad. Hoy ustedes hacen posible que más de 200.000 paraguayos y ciudadanos de Paraguay puedan transformar su realidad. Así que estamos aquí simplemente para eso, para celebrar el poder de transformación de cada uno de ustedes. Espero seguir contando con el apoyo de todos ustedes para seguir transformando realidades y para que el 2019 nos siga encontrando en un Paraguay lleno de posibilidades. Muchísimas gracias. A continuación, nos vamos a compartir un recuento de lo que fue este 2018 con algunos protagonistas que seguramente van a escucharse desde el otro lado. Transformar, para nosotros, es trabajar en la vida por proyectos y sociales que nos impulsan a transformar realidades en educación y cultura que impactan en más de 200.000 personas en todo el país. Para vos, ¿qué significa transformar? Transformar, para mí, es expresar a otros lo que yo sé para que ellos puedan ir mejorando y que tomen confianza en sí mismos. Transformar, en su etimología, querría decir cambiar de forma. A mí, cambiar de forma me parecería un primer paso para ingresar a lo que para mí es mucho más importante que es cambiar el fondo de la cosa. No hay transformación real si no hay construcción detrás. Transformar es la misión más importante que tiene el arte. Transformar a las personas para bien. Para mí, transformar es evolucionar. Implica también reconocer nuestras raíces, quiénes somos, cómo somos, mirarnos interiormente para, a partir de eso, poder seguir un proceso evolutivo. Para mí, transformar es la posibilidad de darle ese cambio positivo en una vida, de poder desarrollar personas que muchas veces hoy en la sociedad no tienen el mismo paso que otras. Yo creo que la palabra transformar lo significa evolucionar, superando nuestras propias expectativas y también generando las expectativas de gente que está empezando. Para mí, transformar es un proceso que tiene un inicio, pero tal vez no. Empieza a transformarse y empieza a cambiar con situaciones que se presentan en nuestras vidas y bueno, empezamos a conocer nuestras capacidades, nuestras fortalezas y potenciarlas a través de ellas. Educación, cultura, equidad, transparencia, empatía, colaboración, entusiasmo por estimular el poder de transformación de las personas. Fundación Itaú. Alvarez. Aplausos. Aplausos. Gracias.